Cuba, la presidencia aquí, éxito, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, el reino de Fulina Dominicana, Filipinas, muy bueno, qué hermoso, me encanta estar aquí, presente con ustedes, tenemos una noche preciosísima donde vamos a divertir con tantas, hay bastantes coros, participantes, jóvenes, niños, pero grandiosos. Es el primer encuentro de coros en conmemoración de los 100 años de la parroquia, por favor, estamos celebrando los 100 años de esta parroquia, un aplauso para... Y este encuentro, es un encuentro, un encuentro de 16, se llama Jesús, me llama hoy, las canciones son inmediatas por este grupo de coros, y vienen a compartir con ustedes las hermosas composiciones que han hecho. Y con esto, sin mayor presentación, todos conocemos al padre Rodolfo Ramón, nuestro querido padre de la parroquia de Fulina Medina, de habla hispana, que va a ser una oración por todos nosotros, por las personas integrantes del coro, por el público, padre, padre Ramón, padre Ramón, quien es tan amable, y te acerca para hacer nuestra oración, comenzar la velada como Dios manda. Le ruego un silencio a todos, el padre se está acercando, y esperamos silencio a todos para que el padre haga su oración. Muchas gracias. 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 Ustedes ya van a hacer el parque, porque yo no soy el parque. Y ahora ustedes luchan Pues queridos hermanos Como decíamos Muy agradecidos A nuestra comunidad de aquí De Pony Medible El Santo Redentor Esta es la causa Estos 100 años de nuestra comunidad Pues es la causa De tanta alegría, de tanto júbilo Y de tanta acción de gracia A Dios nuestro Padre Que nos ha permitido pues A nosotros celebrar Este centenario Yo me podría pensar a veces Todas las personas Todos los ministerios de música Que a lo largo de 100 años Como ustedes Aquí presentes Que han venido de otras parrugias Pues han pasado No por este edificio Porque este edificio es nuevo Pero existe aquí en el área Donde está el edificio Que han animado a las asambleas Y públicas Ustedes son muy, pero muy, muy Importantes para nuestras comunidades Por eso queremos darle gracias De una manera también De una acción de gracias A Dios Que nos ha permitido Como decía A nosotros Hoy en el 2012 Pues celebrar este centenario Y poder representar Recordando a todos aquellos Que han pasado ya A la historia Pero que ofrecieron su talento Que ofrecieron todo su tiempo Ustedes necesitan tiempo Para ensayar ¿Verdad? Que ofrecieron Pues todo lo que el Señor Les ha dado Para compartirlo En la historia A través de la historia En las comunidades En las cuales vivieron Por eso les invito Ahora que nos pongamos de pie Para poder pues Orar al Señor Te pedimos Señor Que en esta noche Sea para todos Una noche de júbilo De alegría De reconocimiento A todos estos hermanos nuestros Que ofrecen su tiempo Su talento Todo fruto De tus manos Obra de tus manos Aquellos que se han inspirado Como los armistas En siglos atrás Y han compuesto Canciones de acción De gracias Canciones de alabanza Hacia ti Dios único Y verdadero Creador de todo Cuanto existe Por eso queremos Que esta noche Pues pedirte Que estés junto A nosotros Porque para ti Son estas canciones En ti Han sido inspiradas Pedimos que siempre De aquí en lo sucesivo Todas nuestras acciones Pensamientos Obras Estén inspiradas en ti Como en tu fuente Y siempre tiendan Hacia ti Como en su fin También recordamos A todos aquellos hermanos nuestros También Que han pasado a la historia Ofreciendo Igual que los hermanos Que esta noche te lo ofrecen Todas estas Maravillas Que en ellos Tu obraste Y que quisieron compartir Con los demás hermanos En las cumpleaños Gracias por estos 100 años Que nos han permitido A nosotros Celebrar esta noche Tú que vives En su reino Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo San Ricardo Y aunque esta celebración es para el Señor El Santo Redentor El Santo Redentor En nombre de nuestra parroquia Inspirados a él Pues hemos hecho este festival Ustedes han hecho sus composiciones Pues también Nos ha dejado algo precioso Que es su madre Intercesora Por todos nosotros Que tanto siempre La tenemos presente En nuestras vidas A ella también Donde quiera Que estuvo Su hijo Y en los momentos Más importantes de su vida Siempre estuvo a su lado Y lo acompañó En este momento Tan importante Para todos nosotros Seguramente Nos está Escuchando Y observando Desde el cielo Alegre Por nuestra propia Alegría Por ella la decimos Dios te salve María Y en la gracia El Señor es contigo Bendito a todos En todas las mujeres Y bendito es el fruto De los que vive En Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Los pecadores Ahora y en la obra De nuestra mano Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Para que el judicio De la gracia Que los hijos De los hijos Amén Pues felicidades A todos Y a Dios total De todas estas maravillas Que esta noche Dos hermanos Pues nos tienen preparados Y recordemos Que esto es Para el Señor Gracias Este es una nota Para el dueño Del automóvil Con placas 241M1A Expedition Blanca O Blanco Tiene las luces Prendidas Se le va a acabar Su batería Expedition Blanca Flycast License Flight 241M1A Ok Como dicen los americanos Un momentico De housekeeping A su mano derecha Y a mi mano Como derecha Aquí derecha Están las puertas De seguridad Porque todos Ya saben A donde correr Al frente Igualmente Tenemos dos puertas De seguridad Primero auxilio Y demás Ministeres Pueden hablar Con Miguel Hacho Con las personas Que se encuentran Ubicadas Las cuatro puertas De seguridad Adicionalmente Sabemos que Afuera Hay ventas De alimentos Bananas Etcétera Comidas Criollas Nuestros países Panamericanos La parroquia Les pide Les ruega Que por favor Cualquier alimento Se consuma afuera Y no dentro De la iglesia Por supuesto Agua Y todos Más Líquidos Por favor Si es posible Mantenerlos Fuera De nuestro recinto Sin más Que Lo que Hay que Housekeeping Como decimos Vamos a Con la participación De ustedes Con esa mano Aplaudiendo Voy a ir A introduciendo Los coros Que van a estar Presentes Esta noche Comenzando por San Andrews De Orlando Un aplauso Para el aplauso Para el Resurrection De nuestro recinto De nuestro recinto De nuestro recinto Y aquí estamos iluminando, querido Oro, la preciosísima sangre de Oviedo, la preciosísima Rosalina, todo el año 98, y por supuesto el obviión Holy Mediever. Y aquí tenemos una sorpresa especial del coro filipino de Holy Mediever. Y aquí tenemos con nosotros Sabor a Cristo de Juiciana. Ok, vamos a hacer una, una pequeña entrada con un coro mixto, que son niños, jóvenes y adultos de Bona de Día. El coro es el coro Notas de Esperanza. Tenemos la cantidad de profetas para los niños. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo canto por los que no quieren el amor Yo canto para que no se tenga amor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo no puedo hablar de escuchar el avión De los niños que hacen la voz Que no han dado el mundo a escuchar Tan su voz es y llegue al sol En ellos está la verdad De los niños que viven en paz De aquellos que sufren con los dos Que no han tenido por esos que no faltan para Porque han hablado su voz Yo canto para que no me apaguen el sol Yo canto para que no me apaguen el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo para que escribe besos de amor Yo canto para que no escuche mi voz Y yo para que no se haga ofensas Yo canto para que quiero un mundo feliz Yo canto para que no me apaguen el sol Yo canto para que no se haga besos de amor Que no han dado el sol Yo canto para que no se haga besos de amor de aquellos que sufren con los dos. Ellos ven por ellos los que no faltarán, porque han apagado su dolor. En los niños que vengan con el amor, que ganan a sus rechazarán. En las dudas les piden al sol, que en ellos está la verdad. En los niños que vengan en paz, de aquellos que sufren con los dos. En los niños que vengan con los dos. Ellos ven por ellos los que no faltarán, porque han apagado su dolor. Ellos ven por ellos los que vengan con los dos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, Anneli Mecha, directora del muro de Santa Rosa de Lima, ángel de Jesús. Gracias, Anneli. La primera interpretación que hicieron ellos Titulada Gracias Jesús En la composición inédita, escrita, letra y música Por José Miguel Cordero Y fue dirigida, como le dije, por Arelis Mezquita Del Coro Ángeles de Jesús de Santa Rosa de Lima En la próxima presentación, Parroquia Preciosísimas Ángeles Un aplauso para ellos Su canción Crucieldo Guerrero Letra y Música Eugenio Laborde La dirige Tona Mercado Y el Coro Parroquial de la Preciosísima Sangre Se llama Preciosísima Sangre ¿Con ustedes? Que el Coro de Cielo Que este canto está comandado Y esta alabanza es para ti, Señor No he forzado nada Solo cuyo tu palabra Soy un instrumento para ti, Jesús Tú eres tu voz en mis ojos Ya solo se enseñarle Tú nos das todo lo que es la verdad Que tu amor y felicidad Tú nos quedas al camino Camino a la verdad No sobrese es mi libertad Así no importa morir Aunque duermen Aunque duermen en la tierra En tu reino voy a vivir Siento de esa paz interna Gracias, Señor Y alegría en tu pasión Aunque duermen en la tierra Con tu amor me vas a vivir 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 Y esperas Gracias, mi luz es, Señor Tec, Dios te, 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 Dios te No vas a estar en mi corazón, mi alma se enriquece en ti. Sé tu corazón en nuestra vocación, cantando con amor y corazón. Sé tu ser oír el verón, es nuestra voluntad de ilusión. En un lugar que en el alrededor, sé en tus pasos morir tu voz. Aunque mueran bien en la piedad, en tu rey yo voy a vivir. En un lugar que en el alrededor, sé en tus pasos morir tu voz. Aunque mueran bien en la piedad, en tu rey yo voy a salir. Hoy te lo viviré, te harás, gracias a ti tu sentencia. Gracias. Primer título, Servidor infiel, letra y música de David Pagán. La segunda interpretación, Quiero alabarte. Letra y música de Esperanza Puerta. La directora del coro Esperanza Puerta y el coro parroquial de Resurrección. Como ustedes, un buen aplauso. ¡Gracias! 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 Jesucristo 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 Que yo diré, lo sé, es tu gloria de ti, gloria, por tu misericordia. Que yo diré, lo sé, es tu gloria, por tu misericordia. Que yo diré, lo sé, es tu gloria, por tu misericordia. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!